Me parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está el look? So nice to meet ya, you say we should go and get a room Hola, ¿cómo tal? ¿está el look? So nice to meet ya, you say we should go and get a room No, me parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está el look? So nice to meet ya, you say we should go and get a room No, me parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está el look? So nice to meet ya, you say we should go and get a room No, me parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está el look? So nice to meet ya, you say we should go and get a room Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está el loop? Someday to meet ya, you say we should go and get a boom Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está el loop? Someday to meet ya, you say we should go and get a boom Parece que hoy me gustas un poco más Ok Hola, ¿cómo estás? ¿está? So nice to meet you You say we should go and get a room Ok Hola, ¿cómo estás? ¿está? So nice to meet you You say we should go and get a room No